Me dejaste con el alma entristecida Te llevaste en la ilusión de mi existencia Me dejaste en el alma un hondo herida Con él Recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Y me dejó con un dolor profundo A esa mujer a quien tanto yo adoraba Ya no Me quito ser feliz en este mundo Música Yo sé muy bien que nunca de ser mía Música Porque tu amor para mi es indiferente Música Aún sin embargo yo te quiero todavía Música Música No puedo yo borrarte de mi mente Música Música Quiero a mis ojos arrancar la venta Música Voy a buscar un amor que me comprenda Música 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 Quiero a mi pecho devolver la calma Música Música Quiero olvidar agravios y rencores Música Música Quiero buscar un consuelo para mi alma Música 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 Borrar pollo resabios y sabores Música 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 Música